Hola, pues bueno, en el vídeo anterior os he explicado cómo implementar el algoritmo para lo que es el seguimiento de la línea con este robot y bueno, pues la idea ahora es en realidad demostraros cómo funciona esto, vale, para ello he creado un circuito con el aspecto que veis, vale, es una ruta que es esta de aquí, con este aspecto en el que yo he editado esto y bueno, pues lo único en la ruta tenéis que tener en consideración que para vuestros parámetros de del algoritmo que son principalmente lo que es la ganancia de corrección y la velocidad a la que queréis seguir la línea, pues que las curvas que apliquéis no sean demasiado cerradas, vale, o que adaptéis estos parámetros a las curvas que tengáis, vale, luego por otro lado también aseguraos que el sensor que es el seguilíneas que es el TCR 5000, vale, que es este de aquí, voy a hacer un zoom, vale, el sensor tiene un grosor razonablemente adecuado para lo que es la línea, vale, en este caso podría ser incluso un poco más y tampoco pasaría nada, vale, porque de lo contrario si es mucho más estrecho es fácil perder la línea, de acuerdo, entonces bueno, pues ya teniendo en consideración estas cuestiones voy a simplemente demostraros cómo funciona este programa que hemos preparado para vosotros, vale, como veis lógicamente está siguiendo adecuadamente la línea y como digo tenéis que tratar de conseguirlo ajustando lo que son los parámetros de velocidad y la ganancia de corrección de lo que es el algoritmo, de acuerdo, bueno, vamos a dejar que acabe para que veáis que funciona en el circuito completo, ahí lo tenéis, pues nada, muchas gracias.